El Congreso del Estado será un aliado de la administración, manifestó la diputada Josefina García, presidenta de la mesa directiva, tras recibir el primer informe de labores de Miguel Barbosa. Señor secretario, infórmele al titular del Poder Ejecutivo que esta soberanía como órgano representativo popular del Estado está trabajando y también manifiesta como un aliado del gobernador para apoyarle en lo constitucionalmente correcto. Las distintas fracciones legislativas señalaron el trabajo en distintas áreas, principalmente en el de la seguridad. Estamos convencidos que con mayores recursos en patrullas, factor humano, capacitación, uso de tecnología, así como más y mejores herramientas para los servidores públicos de seguridad pública, este gobierno estatal podrá darle a Puebla la tranquilidad que tanto anhelan las y los poblanos. Asimismo, consideraron necesario que el gobierno del Estado exija a los presidentes municipales estar apegados a los ideales que encabeza Miguel Barbosa. Desde esta máxima tribuna le pido al gobierno del Estado que voltee a ver a los municipios, que les exija a los alcaldes cuentas claras, que les exija obra pública, que les exija ponerse a trabajar. A un lado a ello, reconocieron las estrategias emprendidas en materia de igualdad de género, iniciando por la conformación del gabinete. El gobernador Luis Miguel Barbosa mostró su compromiso con la agenda de igualdad de género, recalcando que su gabinete cuenta con paridad de mujeres y hombres. Creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva en aras de promocionar una cultura de igualdad en el Estado de Puebla. Otros temas que resaltaron los legisladores poblanos fue el impulso a la economía, combate a la corrupción y transparencia, mismos que consideraron puntos clave del gobierno de Miguel Barbosa. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Manuel Flores, Puebla Noticias.